¿Aburrido y cansado de la música de siempre? ¿No tienes amigos porque eres un perdedor con pene pequeño? ¡Pues no más! ¡Ahora hasta ti tenemos el guapapac! Amigos, ya sabemos que tú tienes ese problema ¡Pues ya no! Tenemos la mejor selección de música para ti La música guapachosa Con un toque coqueto del guapapac Traído hasta ti gracias a Guapachoso Films La colección WTF incluye grandes clásicos como Tu cabeza en mi ¡WTF! Quiero yo tener Y también Me dicen el ¡WTF! Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman ¡WTF! Y para aquellas fiestas guapachosas Tenemos el gran clásico Y que no me digan en la esquina ¡WTF! ¡WTF! Eso a mi me mortifica ¡WTF! ¡WTF! Y claro, quien les guste lo al presente Tenemos los movimientos más movidos Del reggaetón ¡WTF! 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 La chata tan rica Y tiene tremendo ¡WTF! 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 Yo antes era un pobre perdedor Pero ahora que tengo ¡WTF! ¡Soy el alma de las fiestas! Yo antes era un pobre perdedor Pero ahora, gracias a la colección ¡WTF! ¡WTF! Mi paquete ha crecido Mi paella Mi paella Adquiérenlo ahora Adquiérenlo ya La colección ¡WTF! Esperándote está